Contigo me gusta más Contigo me gusta más Contigo me gusta más La banda toca sin parar No puedo estar sentado Otra canción No tengo ya no espera más Y échate pa' acá Contigo me gusta más Yo esta canción Me lleno en corazón La de la niña que goza ¿Qué? No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Contigo me gusta más Contigo me gusta más La noche está quieta No puedo estar sentado Otra canción Mi cuerpo ya no espera más No, 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 no Y échate pa' acá Contigo me gusta más No, 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 no ita más Pero no ¡Hajajajajajaja! 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 ¡Hajajajajaja! Gracias.